Chepo, por favor, tu sueño de estar en el Garden, pero la verdad creo que fue de lo mejor, superó lo que esperaba seguramente. Como dije en la conferencia, como dije en la conferencia, Madison, prepárate porque el Canelo viene a conquistarte y lo logró, lo logró, yo creo que fue una gran victoria y gratificó que hoy por hoy es el mejor libra por libra del mundo. Gracias Chepo, que disfruta de las vacaciones. Gracias.